Ayer, precisamente, ayer en la semanal, el presidente se manifestó sobre eso con sorpresa de cómo no habían todavía honrado esos compromisos. Ustedes saben además que ha habido huelgas de trabajadores que están hace meses sin cobrar sus salarios, además de los contratistas y proveedores que tienen casi dos años sin cobrar. Dos años, dos años, Mariano. Casi dos años. Buena empresa en los 70. Yo me recuerdo, Falcón Brío fue el que construyó el barrio Los Gringos. Yo iba todas mis vacaciones abonados, donde mi familia, los Cosme, el Guerrero, y eso era, tú te recuerdas la aventura, el club de la Falcón Brío era una locura. ¿De todo a vida sigue siendo? Campo de golf y todo. Campo de golf. Nosotros celebramos que ya el Senado ha creado una comisión para investigar esta situación. Y qué bueno que ya el Senado, con el presidente del Senado a la cabeza, crea una comisión para investigar este proceso que tiene la provincia de Monseñor Noel deprimida económicamente. Porque eso es un llantaje. Porque si no le permiten explotar Loma Miranda, entonces que se... Ah, no, pero con eso que no cuenten, ¿eh? Porque sobre nuestro cadáver se toca Loma Miranda. Miles de trabajadores, miles de trabajadores, municipios de Monseñor Noel de Bonao, están sin trabajo, empresas quebradas, empresarios quebrados. Pero no ahorran su compromiso tampoco. Hace seis años nosotros fuimos, Ivón y yo, el programa, y nos apostamos ahí en Loma Miranda. Eso fue como en el 18. Y eso no se ve desde la autopista Duarte, toda esa depredación. Porque ellos dejaron como una escenografía. Mira, eso lo hicimos. Correcto. Falcón, Falcón salió con el tema de que quería con un niño llenando. Perdón, padre. El padre Rogelio, el padre Rogelio dice algo muy cierto. Aclarar. Aclarar que ni es por el momento ni por ahora. Que esos términos, y ahora estamos luchando por los términos. Sí, eso tiene que ser definitivo. Sí, porque, porque Miranda está protegido. Eso fue, pues nosotros somos coherentes hace seis años, ¿no? Y lo pudimos detener, Paz. Mira, Falcón era propiedad de Strata Nickel, que era una de las empresas más importantes de extracción de las mineras internacionales. Ante el conflicto. Se ordenó interrupción. Perdón, pero espérate, que para que él termine la idea. Ya vamos con los voceros, para que él termine la idea. Ante el conflicto por la imposibilidad de explotar lo que era la, vamos a decir, la concesión minera completa, que incluye la parte de Loma de Miranda, Strata Nickel se desinteresa por la operación y se la vende a un fondo de inversión encabezada por inversionistas griegos. Y ellos desarrollan un plan de explotación sobre la base de lo que pueden. Pero ese plan de explotación era de corto plazo. Al parecer, lo que ha ocurrido es que ellos explotaron lo que podían. Corto plazo de 50 años. Explotaron lo que podían, sacaron los beneficios. No quieren cumplir con sus compromisos. Y ahora tienen una serie de compromisos. Y dejaron la loma más calva que la cabeza de... Y ahora han dejado los compromisos. Eso es lo que tiene que verificar el Senado de la República. Quiero irme a conectar con Andrid Valdés Canela, Juan Vázquez, voceros de los trabajadores de Falcondo, de Falcon Bridge. Vamos a ver. Vamos a establecer conexión con esos trabajadores. Iván Ruiz, hablemos con ellos ahora. Como siempre digo, réplica para los ejecutivos de Falcon Bridge. Aquí caben todos. Así es la telerealidad. Derecho a réplica en este programa de televisión. Todavía no han hablado, pero le adelanto eso. Andrid Valdés Canela y Juan Vázquez, bienvenidos a la telerealidad show del mediodía. Saludos, saludos. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación? Primero, dar gracias a Dios. Sí, ¿cuál es la situación de ustedes? Y luego al programa por la oportunidad. Sí, mira, la situación de nosotros, acababa de escuchar lo que se hablaba del tema de la empresa Falcondo Bridge Dominicana. Eso con nosotros totalmente divorciado a lo que tiene que ver con explotación o no explotación de diferentes puntos del país. El tema de nosotros es un tema de conciencia, un tema de padres de familia, profesionales, técnicos de la metalurgia, con 20, 25 y 30 años de servicio de la empresa Falcondo Bridge Dominicana. Actualmente, la empresa desde diciembre comenzó en una falla intermitente del cumplimiento de nuestro contrato de trabajo, como fue los pagos de nuestros salarios, doble sueldo, pago de la TCS. Actualmente, teníamos cinco quincenas en cobrar y tenemos ya el 24 de julio sin el seguro médico. Entonces, como todos saben, el año escolar, los acreedores, los bancos, la cooperativa, las casas alquiladas y todo eso, nos vienen a nosotros en una situación que no aguantamos más. Además, la empresa no nos responde, lo único que nos dice es una situación del Estado financiero que no tiene fondos, que está en espera de fondos y así por el estilo. Bueno, Iván, yo tengo una pregunta. El Estado es socio de Falcondo Bridge. Estos empleados que, como él dice, viven para pagar el día a día, que cada salario es para mantenimiento de sus hogares, de pago de casa, de pago de colegio. Presidente de la República, tú, un hombre razonable. Hay que ir en auxilio de esta gente. No esperemos que uno se suicide, que ahí de una vez van a aparecer soluciones. Hay que actuar, hay que actuar. Julio. Bien, saludar que ellos estén conversando con nosotros para buscar una solución a esto. ¿Se han reunido con los ejecutivos de Falcondo? ¿Qué le han dicho a ustedes y quién es el responsable de responder por los compromisos que tienen los trabajadores? Porque también hay una situación con los contratistas. Sí, sí, mira. Nosotros, a raíz del incumplimiento con nuestro contrato, acudimos al Ministerio de Trabajo y hemos participado de cuatro mediaciones donde ha participado, perdón, el presidente actual de la empresa, que fue nombrado el cliente de enero, Gaitán Boucher. Lo mismo que le decía al principio, es lo único que dice que está esperando, que aparezca un socio, que los inversionistas puedan liberar fondos para poder cumplir con los deudados. Pero hasta ahora, hace unos días, nos pagaron dos quincenas, todavía están pendientes tres y está corriendo a los números cuatro. Pero hay empleados que ya han tenido mucha llamada, mucho mensaje de voz de abogado pidiendo que abandone la casa porque no puede aguantar tanto tiempo sin recibir el pago de la misa. Bueno, esto hay que resolverlo inmediatamente. Creo que el Estado, el gobierno, debe entrar en acción, sin lugar a dudas. Si quiere agregar algo, ¿estaba hablando Andrid o Juan? No, no, Andrid, mira, Iván. Sí, pues ya finalmente, me queda un minuto. Sí, con relación a lo que usted dice, en mayo fueron desvinculados 600 y pico de trabajadores de la nómina semanal, que estaban representados en ese momento por el sindicato de la empresa. Nosotros somos de la nómina mensual, que pertenecemos al área administrativa de la empresa. Se supone que en unas semanas nosotros íbamos desvinculados con unos fondos que la empresa tenía en impuestos internos, pero no fue cumplido ese acuerdo. Entonces, nosotros debemos continuar con nuestra vida, permitir buscar empleo en nuestra empresa. Actualmente estamos apostados en el traqueo, con un campamento de la gobernación. Mi compañero Juan Pablo. La situación es entendible. Juan, ¿me querés agregar algo al final? Una preguntita. Se dijo que el nuevo presidente de Falcón desde enero es Gaetan Boucher, que es un empresario dominicano de una familia muy tradicional. Antes de eso, el presidente era Ioannis Mutafis, ¿verdad? Que era representante del fondo de inversión de americano níquel. Ok. ¿Ha cambiado la titularidad de la empresa? ¿O siguen siendo los mismos dueños? Sigue siendo los mismos. Sigue siendo los americanos. Bien, bien. Ya sin agregar. Juan, veo que tienes como una carpa detrás. ¿Dónde estás en este momento? Positivo. Buenas tardes a todo el país y al elenco de hecho de mediodía. Estamos aquí en la gobernación. Estamos apostados aquí con una carpa en campamento. Hace una semana y varios días. Y no pensamos movernos hasta que el gobierno asuma estos trabajadores. Estas 375 familias. No pensamos movernos de aquí, de este campamento. Pues mira, Juan, vamos a ver cómo podemos enviar una cámara en vivo mañana allá y poder darle seguimiento a esto. Que lo que queremos es buscar soluciones. Este programa busca soluciones. No está ni a favor ni en contra de nadie. Está a favor de la justicia. De donde sea. Entonces creo que incluso no sé si el Torito, el Senado puede intervenir también. En una comisión del Senado, encabezada por Ricardo de los Santos. Bueno, pues nosotros le vamos a dar seguimiento a esto y repito. Derecho a réplica para la Falcondo. Derecho a réplica en este programa de televisión. A propósito, en el 2018, ¿quién era? Porque creo que era un griego. Era una persona. Sí, sí. Desde que se instalaron en el país. Vinieron aquí una vez. Y yo me gustaba. Querían que yo le hiciera un documental y yo me negué. Lo voy a decir público. Cuando estábamos envueltos en esto de cosas. Vinieron aquí, al camerino. El show sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión. Dando seguimiento a los trabajadores de Falcondo. Ellos han expresado su parecer. Tenemos derecho a réplica en este programa.